La vida me ha cambiado en un segundo extraño Demasiado brello, demasiado impacto Me ha venido grande para ser exacto Ya sé que no es para tanto La gloria me ha tumbado en el segundo asalto Demasiado humo, demasiados pactos Fue una rara pérdida el anonimato Ya sé que no es para tanto A veces miro atrás y no consigo descifrar Voy a otra velocidad Ábreme los ojos, lánzame a las vías Sácame de esta oscuridad Solo pretendo ser yo Lo haré por una vez en la vida Estuve repitiéndomelo Hasta sentirme un puto suicida Nadie tenía razón Amante de la vida Amante de las causas perdidas Es demasiado grande Es demasiado grande No. 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 Gracias por ver el video.